¡Suscríbete al canal! Noticia número 1. Israel ataca posiciones de Hamas en el sur de Líbano tras el lanzamiento de 44 cohetes. El ejército israelí ha atacado posiciones de movimiento islamita Hamas en el sur de Líbano y siguió bombardeando posiciones del mismo grupo en la franja de Gaza tras el lanzamiento este jueves de unos 44 cohetes desde el país del norte y en paralelo con el disparo de nuevos proyectiles desde el enclave palestino. En este sentido quiero remarcar que se trata de la mayor escala de tensión que ha habido desde que se iniciara públicamente el actual conflicto del año 2006. Cito lo siguiente. Las fuerzas de defensa del Estado de Israel, FDI por sus siglas, atacaron objetivos pertenecientes a la organización terrorista en el sur de Líbano, confirmó un portavoz del ejército que advirtió de que no permitirán que el grupo palestino opere desde el interior de ese país. Acá en este sentido voy a hacer un pequeño paréntesis haciéndome cargo de lo que digo para no comprometer al resto del equipo, pero cuidado con estas afirmaciones porque después a veces descubrimos que no necesariamente había terroristas dentro de Líbano. Yo no estoy diciendo que los que estén dentro del territorio de Líbano sean todos angelitos del cielo, pero lo que tampoco estoy poniendo es como santos al Estado de Israel. Lo que sucede es que acá hay tanta corrección política que apenas uno demuestra que hay un ataque excesivo, exacerbado, incoercible, automáticamente no es tildado de antisemita, solamente por difundir noticias concretas donde se han asesinado a civiles en la República de Líbano. Entonces si realmente somos conscientes de lo que es la actitud provida, festejar el homicidio de un inocente, por más que sea en un encuadre de guerra, yo no estoy negando que hay un conflicto bélico. Hay un temita aparte, que es la represión de las fuerzas de seguridad de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, y esto está en todas las noticias, en todos los portales, pueden ver cómo la policía ingresa de Israel a la famosa mezquita de Al-Aqsa, generalmente se dan disturbios, y reprimió fuertemente a los quienes estaban dentro del templo. Recordemos que es un lugar religioso eso, para los musulmanes, y no para hechos violentos, digo, ¿no? O sea, por eso agregate... Por eso quise remarcar ese paréntesis con esta noticia, lo cierto es que Israel ha atacado nuevamente al sur de Líbano. Segunda noticia, China amenaza a Taiwán con una maniobra militar tildada de seria advertencia. El Ejército Popular de la Liberación, EPL en el ejército chino, comenzó este sábado maniobras militares en torno a Taiwán en respuesta a la reunión que se mantuvo el miércoles pasado en California entre la presidenta taiwanesa y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. A raíz de esta reunión que ha habido entre los representantes legales, tanto de la potencia americana como de Taiwán, es que justamente China toma esto como un principio de acción bélica y, supuestamente, para salvaguardar los intereses del gran gigante de Oriente, es que se empiezan estos despliegues. El portavoz del Teatro de Operaciones del Este del ejército chino definió las maniobras como una seria advertencia contra la provocación de las fuerzas separatistas y una acción necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Bien, para que la gente entienda este conflicto, Taiwán es concebida como una nación autónoma. China sostiene que en realidad son parte de su nación. Una China. Es una China. Cuando en realidad en Taiwán están toda la verdadera etnia china, son los que se recluyen en Taiwán tras la invasión. Esto también es un dato histórico. Pero digo que interesante esto, porque sería básicamente como que Argentina dijese que toma como un movimiento separatista, por ejemplo, que Uruguay quisiese mantener reuniones con Brasil. Es una cosa media rara, digamos, porque ya internacionalmente Taiwán es tomado como una nación independiente. O sea, ya el camino hacia la independencia está dado. La bandera original de Taiwán es la de China. Justamente, creo que acá hay que hacer un repaso histórico. Pero bueno, dudo que la gente se anime a enfrentarse al comunismo internacional. Solamente era una noticia. Tercer noticia. Venimos afilados esta semana. Tercer noticia. Moscú advierte que solo negociaría la paz con Ucrania en un nuevo orden mundial. Sorpresivo título, ¿no? Sobre todo para que somos medio conspiranos de cosas. No, 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 no significa que necesariamente por ahí la gente lo toma como que el nuevo orden mundial es necesariamente una frase mala, maligna. Es simplemente... Yo lo tomo así, ¿eh? Sí, depende de quién venga. Yo por ahí digo, hay un nuevo orden diferente al otro orden. Eso es a lo que se refiere a Rusia. Vamos a tratar de poner un poco entonces de luz en estas tinieblas. Sí, sí, no, no, no. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, consideró este jueves en Ankara que son posibles negociaciones de paz en Ucrania dentro del nuevo orden mundial siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses justos de Rusia. En una rueda de prensa junto a su homólogo turco, el ministro ruso culpó a los países occidentales de Estados Unidos de no permitir que Ucrania se siente en la mesa de negociaciones de paz. Eso también es cierto, digo, porque muchas veces se habla de... No me estoy poniendo acá en modo pro-Putin, como andan diciendo algunos en redes sociales. Estoy diciendo que tratemos de buscar la objetividad cuando damos las noticias. Entonces, se le ofreció muchas veces la negociación de la paz a Ucrania y buscar una salida no conflictiva. Sin embargo, Senlisky optó por caer bajo la presión de la OTAN y decir, se va a la guerra, siendo que lo que pagaron las consecuencias de la guerra eran los soldados y el pueblo, no se elige particularmente que tomó la decisión. Pero las opciones de negociaciones estuvieron siempre. Y no estoy justificando ni a Putin, ni estoy justificando una guerra, ni estoy justificando un solo homicidio. Lo que estoy diciendo es, digamos la verdad completa, porque la verdad media termina siendo una mentira. Boris Johnson fue quien se ocupó de decirle a Senlisky que no negociara con Rusia en su momento, en abril. Esto también es la realidad. Después, también el primer ministro de ahora del Reino Unido, Ricky Sunak, también fue quien, cuando Senlisky va al Reino Unido, le dice que no negocia ninguna tregua, ningún tipo de paz, porque querían mediar Turquía. Pero bueno. Bueno, ya para finalizar muy bien lo que has dicho, pero aquí es donde sigue nuevamente el ministro ruso, donde dice que Occidente, Estados Unidos, impiden que Ucrania se sienta a la mesa de negociaciones porque temen, según ellos, que la OTAN, la OTAN teme, en palabras de los rusos, que Rusia pueda consolidarse como una gran potencia junto a una alianza con China. Entonces, creo que esto es un tema considerado porque en algún punto va a ser necesario frenar el presente conflicto. Yo sinceramente creí que, como mucho en dos años, esto iba a estar resuelto. Pero hubo mucha gente también, como lo hablamos con el profesor Ramírez, si mal no me equivoco. No, Pablo Garay. Pablo Garay, que confundí con otro docente. Con Pablo Garay, de que definitivamente termina siendo un conflicto de décadas. O sea, si bien el accionar bélico es las primeras meses, después ya es un conflicto que ha establecido décadas. Es muy difícil este conflicto por el tema territorial, que ya está en los referéndums. Y por Crimea y Bombás, que están buscando el separatismo. No es separatismo, es volver a la Rusia original, digamos. Sí, sí, porque hay etnias rusas, digamos, ahí históricamente. Así que, bueno, esto es un poco las tres noticias más importantes, que son tres noticias internacionales. ¿Cuál es el resumen del resumen? Estamos en un mundo inmerso en grandes potenciales bélicos, desde Israel atacando a Líbano, China atacando a Taiwán. Y a Siria también atacó a Israel, por cierto. Ucrania. Sí, además... Israel atacó a Siria y, bueno, es un conflicto que todavía se está agravando en algunos puntos. O sea, que esta tesis de Jabari y Yuval, de que ya se habían acabado las grandes guerras, las grandes pestes, las grandes hambrunas, bueno, a ver. El famoso... Este intento de filósofo israelí creo que tendría que repasar un poco antes de opinar públicamente. Pero bueno, ahí está, dando conferencias en la ONU... Y en el Foro Económico, ¿no? Y en el Foro Económico, y mientras tanto acá la pobre gente padeciendo las políticas internacionales. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tv barra la guión bajo Resistencia. Posteramente suba al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.